Hola gente, como sabéis, dentro de un ratillo es la final del MCI, G2 contra SKT. G2, bueno, ha hecho una cosa impresionante para un equipo europeo, llevaba un viaje de años sin llegar a una final de un gran torneo internacional a un equipo de Europa y me he calentado, o sea, me he calentado. Todos sabemos que SKT tendría que reventar a G2, que pasarles por encima, meterle un 3-0 y acabar eso de forma sucia, fea y chunga, que es que no lo dejan ni subirlo a Xvideos. Pero, ¿qué pasa si G2 ahí hace alguna truculencia? Pues voy a hacer una apuesta con vosotros, y de hecho es que no voy a hacer una, voy a hacer dos. Voy a poner las gafas de apostar y vamos a hacer una apuesta guapísima. ¿Qué va a hacer? Si G2 le gana a SKTlecom, voy a jugar un stream de 12 horas solamente jugando Timo en ranque. Y no solo eso, sino que voy a hacer una serie de ranque con todas las jodidas skins de Timo jugando Timo tanque. Ahí está, ahí está. Como G2 gane, llega la hora del tejón. Mi elo al bronce 5, o sea, no es que se me vaya a hundir el elo, es que va a cogerse. Va a hundir y va a salir por Australia, pero worth it. Y por si no fuera poco, voy a hacer una segunda parte de la apuesta. Si G2 queda 3-1, si queda 3-1 para SKTlecom, y G2 gana el segundo mapa de ese 3-1, os sorteo una tarjeta de RPS de mínimo, 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 20€ en un vídeo. ¿Cómo ocurre que pueda la tarjeta de CED de más? Pues voy a coger un vídeo y voy a poner, en plan de, si el vídeo saca X dinero, pues el doble de ese dinero se le pone de premio extra a la tarjeta de RP. Ya está, o sea, me la juego al yolo, que sí, que es SKTlecom, va a ganar 3-0, seguramente. Pero para eso está la apuesta, o sea, a jugársela al random y para adentro. Y por cierto, inciso final, para aliviar mi corazón en caso de que G2 le alíe y juegue super mega bien, mirad, How Beautiful My Pueblo Y, Antequera, tiene los dos menes que bueno, estarían por allí aproximadamente, que son patrimonio de la humanidad y están así súper bonitos. Os recomiendo que vengáis a Antequera. Y después de esa pequeña promoción turística, aunque os digo también que Antequera, para vivir, es un poquillo aburrilla, pero para venir a visitar está súper bien. Pues, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo, no sé si subiré algo esta noche, era un mini-string o algo después del MCI, pero bueno, igualmente si no, pues ya mañana lunes, depende de lo cansado que llegue también a Sevilla a mi casa, depende de lo cansado que subo vídeo o no, que ya me estoy repitiendo, más que la porra cuando empieza y brrrrron y táserron. Lo dicho, nos vemos en el siguiente. Vámonos con la apuesta y... me la estoy jugando, pero... yolo. ¡Gracias!